Y hoy 13 de abril se están cumpliendo 11 años de la desaparición de Marita Verón, la chica que fue secuestrada presuntamente con fines de trata de personas, de prostitución. Un caso tan emblemático que provocó cambios en la ley penal de nuestro país, pero el suyo propio no tuvo condenados, por lo menos no todavía. 11 años de la desaparición de esta chica en San Miguel de Tucumán. El mismo día hoy en que la Comisión de Juicio Político de la Legislatura de esa provincia tiene que expedirse sobre si decide acusar o no a los jueces Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano para que sean sometidos al proceso de jury de enjuiciamiento. La mamá de Marita, Susana Trimarco, primero dijo que está muy triste, hace 11 años que no ve a la hija, igual ella dice que no va a parar hasta encontrarla. En febrero de este año, Susana Trimarco hizo una presentación en contra de los jueces Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina, quienes absolvieron a los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita. Recordemos, con un fallo que conmocionó al país en diciembre del año pasado. El pedido de este jury de enjuiciamiento se basa en el mal desempeño y las numerosas irregularidades del tribunal, según informó uno de los abogados de Trimarco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!